Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León En este jueves, 23 de mayo de 2024, desde la una en punto, les estamos contando todos los asuntos que son noticia Todo lo que está pasando hoy en nuestra comunidad, en Castilla y León Y ahora tenemos 45 minutos más por delante, hasta las 3 en punto, para acercarles muchas más cuestiones relativas a la actualidad de nuestra comunidad Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es En todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús En un día, este jueves 23 de mayo, en el que va a comenzar de forma oficial, lo hará esta próxima madrugada, con la caída de la medianoche La campaña electoral de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio Hoy ya se celebran los primeros actos, los primeros mitin electorales en nuestra comunidad El Partido Popular va a estar en Valladolid y en Salamanca El Partido Socialista también en la ciudad de Valladolid Vox lo va a hacer en León Y Podemos también en la capital vallisoletana Después repasaremos quiénes van a formar parte de estos mítines A qué hora se celebran y en qué lugares Para todos los oyentes que estén interesados Y que decidan acercarse a seguir, como digo, estas primeras comparecencias de los representantes políticos De cara a los comicios, al Parlamento Europeo Que se celebrarán el próximo 9 de junio También hemos conocido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Va a celebrar un gran acto de campaña El gran acto del Partido Socialista en Castilla y León Será el próximo sábado, 1 de junio, en la ciudad de Valladolid Estará acompañado, Pedro Sánchez, por Teresa Rivera La líder del PSOE a estas elecciones europeas Número 1 en las listas También la número 2, Irache García Los ministros vallisoletanos, Ana Redondo y Óscar Puente Y el secretario general del PSCIL, Luis Tudanca Como digo, todas estas cuestiones las vamos a repasar en los próximos minutos Vamos a contarles todo lo que ha dado de sí El Consejo de Gobierno de la Junta, que se celebra como cada jueves Se los contaremos con nuestro compañero David Alonso Todas las decisiones que se han tomado Y estamos pendientes de más cuestiones Pero vamos a comenzar hablando de salud Y de esa máquina del tiempo de la Fundación MAFRE Que ha llegado a nuestra comunidad Y lo va a hacer con diferentes paradas Son las 2 y 18 minutos Vamos en directo hasta las 3 Están escuchando Vive Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez Están escuchando en directo La sintonía de Vive Radio Vive Castilla y León Enseguida, en apenas unos minutos Se va a pasar por aquí nuestro compañero David Alonso Con el habitual Consejo de Gobierno de los jueves Pero antes, tenemos aquí en el estudio de Vive Radio A nuestro compañero Diego Rivera Mira, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta muy rápida Y yo creo que fácil de responder Ahora me lo dirás ¿Qué tal estás de salud? ¿Cómo te encuentras? Yo diría que bien Pero claro Como se suele decir en estos casos Sin entrar en detalles, bien Eres de los que no va mucho al médico ¿No? A realizarse chequeos, exámenes Bueno, en el, digamoslo así Obligatorio este de De aquí del trabajo Ese sí que fue hace no demasiado Sí Y hasta donde yo sé Creo que hemos batido el récord, ¿no? O sea, espectacular O sea, que unas ayudas aquí de, vamos, de hierro De hierro Así que en principio bien Pero bueno, nunca se sabe Al final de estas cosas además Ya sabes, Iván Que pueden cambiar, desgraciadamente En poquito tiempo Que algún tipo de patología Algún tipo de enfermedad se manifieste Pues un poco menos que de un día para otro Y esto puede cambiar Pero bueno Si esto no sucede Lo que yo creo que todos tenemos claro Que hay que hacer es cuidarse Estar muy atento A llevar unos hábitos de vida saludables A prestarle atención Al ejercicio A la dieta A todo ese tipo de cosas Que ahí sí que nosotros Podemos influir No tanto en las otras cosas Así que lo que dependa de nosotros Al menos hacerlo bien Para gozar de buena salud Ha hablado Diego De ese estilo de vida saludable Seguir más o menos unas pautas Relacionadas con una dieta Hacer deporte Nos estamos refiriendo sobre todo A no seguir un estilo de vida sedentario Cuando decimos hacer deporte No hay que pasar del sofá A correr una maratón Basta con a lo mejor salir a caminar Tener un estilo de vida activo Que eso es muy importante Y claro Se estarán preguntando Los oyentes de Vive Radio ¿Por qué están hablando estos dos? Diego y Iván De salud Y además en este tono Bueno porque Es noticia El autobús De la máquina del tiempo De la fundación Mafre Que si no me equivoco Diego Ha llegado a Valladolid Y además lo ha hecho Para quedarse durante unos días ¿No? Sí, así es Durante un par de días Va a estar por Valladolid De ese autobús De la fundación Mafre Como bien dices Ese es el título De la iniciativa Que ponen en marcha La máquina del tiempo Ya pueden evidentemente Los oyentes Hacerse una idea De qué asuntos Se van a tratar En ese autobús Pero yo creo que Nadie mejor Que nuestra próxima protagonista Para que nos cuente Todos los detalles Saber también Porque no Si va a llegar A más puntos De Castilla y León Esta iniciativa Así que vamos a saludar Iván a esta hora de la tarde A la doctora Eva Aranz Que es médico De la fundación Mafre Doctora Aranz ¿Qué tal? Muy buenas Buenos días Bueno La primera pregunta Como decíamos Es absolutamente obligada ¿Qué es esta iniciativa? ¿En qué consiste Esta máquina del tiempo? Pues mire La máquina del tiempo Es una campaña De sensibilización Que hace la fundación Mafre Pero que la hace En colaboración Con la Sociedad Española De Medicina de Familia Con los médicos de familia Y lo que busca Es promover Un estilo de vida saludable Pero lo hace Desde otro abordaje Tratando de demostrar Todos los años Que podemos ganar Si cambiamos nuestros hábitos Y nos cuidamos ¿Podemos ganar muchos? Muchísimos Llevar un estilo de vida saludable Nos puede hacer ganar Hasta 14 años de vida Pero no solo Haciéndolo todo bien Sino con uno solo De los hábitos Que cambiamos También podemos ganar Por ejemplo Si dejamos de fumar Hasta 10 Si adelgazamos 4 Si hacemos actividad física De manera regular Pues más de 3 Sí, sí, sí Vamos sumando Y nos sale desde luego Ese cálculo Y esa cifra Que es importante Por supuesto Esta máquina del tiempo Eva Que hoy está presente En Valladolid En Valladolid Va a realizar Cuéntenos un poco También más En el terreno práctico Una serie de pruebas De consultas Digámoslo así Con todos los ciudadanos Que se acerquen Cuéntenos Cómo va a ser un poco La forma que van a tener Ustedes de trabajar Durante estos días Vale, pues mire La actividad se monta En el interior De un autobús Que está decorado Como una máquina del tiempo Precisamente por eso ¿No? Como lo de adelantarnos Al futuro Y ganar años de vida Entonces para que Veamos qué podemos hacer Lo que hacemos en el interior Es recorremos un circuito Entonces en ese circuito Pasamos por tres pasos En primer lugar Analizamos nuestro estilo de vida Porque muy difícilmente Vamos a poder saber En qué podemos mejorar más Si no lo tenemos identificado Entonces estudiamos Nuestro del sueño Los del tabaco Y el alcohol La alimentación La actividad física Y el bienestar emocional Y después pasamos Con personal de enfermería Que nos van a hacer Unas sencillas pruebas médicas Nos van a medir Nuestro colesterol Nos van a tomar la tensión Nos van a pesar En una báscula inteligente Para calcularnos Nuestro índice de masa corporal Pero también la composición La cantidad de grasa Y de músculo que tenemos Y con esos datos Las enfermeras Nos van a calcular Una edad metabólica Y una edad vascular ¿Para qué? Para que la podamos comparar Con la edad que tenemos En nuestro DNI Nuestra edad cronológica Y así veamos El impacto Que ese estilo de vida Y esos hábitos Ya están teniendo Sobre nuestra salud Y finalmente Porque esta es la parte Más importante Nos van a entregar Un informe personalizado Donde estarán Todos esos resultados Por supuesto Pero que también Nos darán consejos De todo lo que podemos hacer Para mejorar Nuestro estilo de vida Y vivir más y mejor O sea que a lo mejor Alguno de los ciudadanos Que acuda allí A esta máquina Del tiempo Se encuentra con que Su edad del DNI Digamos sea No sé Me lo invento De 45 años Pero luego con todas Estas pruebas Le digan Sí, sí Pero la salud Que tiene Es de una persona De 65 O sea es una situación Que se puede dar Tranquilísimamente Con cualquiera de nosotros Claro Pero la buena noticia Es que siempre Estamos a tiempo De hacer algo Si tenemos una edad Metabólica mayor Pues nos van a recomendar Que hagamos más ejercicio Para tener un poquito Más de masa muscular Que perdamos grasa Si nuestra edad vascular Es más alta Estamos hablando De que podríamos tener Un riesgo cardiovascular Más elevado Y nos van a dar Todos los consejos De lo que podemos hacer Para bajarlo Siempre estamos a tiempo De hacer algo Y lo más importante Es que son cosas sencillas Al alcance De nuestra mano ¿Dónde? Evidentemente Sé que cada persona Es un mundo Y pues Habrá que incidir En cada persona En un aspecto concreto Pero Si tuviéramos que hacer Un análisis general ¿Dónde ahora mismo Es donde hay que incidir? ¿Dónde está La gran problemática De la sociedad En la que vivimos Actualmente? Yo me atrevería a decir Que en peso quizás Y en actividad física O sea los datos Por ejemplo De la última Encuesta europea De salud de España Publicada Pues ya hablan De que más de la mitad De la población Tiene sobrepeso Obesidad Y que casi uno De cada dos españoles No hace actividad física Ningún día a la semana Entonces son áreas En las que tenemos Que trabajar También sabemos todos Que los tóxicos Los debemos evitar Que no hay que fumar Que el alcohol Cuanto menos mejor Y ahora también Nosotros hablamos Un poco de bienestar Emocional y de sueño Porque se ha visto Que necesitamos Unas determinadas horas De sueño Para también Tener una buena calidad De vida Y prevenir enfermedades Es una cosa Que yo creo Que sí que Vamos interiorizando Todos Principalmente Ese aspecto Del peso Es un aspecto Quizás De las sociedades Más actuales Es una de esas circunstancias En las que Hemos No sé si Involucionado Se podría decir Que antes a lo mejor Era una situación Que no era tan preocupante Y que ahora sí Que nos debe hacer Reflexionar Sí Sí debe ser así Los niveles han aumentado Pero también El tipo de alimentación Que tenemos Nuestra dieta mediterránea Es un ejemplo De una dieta excepcional Para prevenir Multitud de enfermedades Entonces tenemos Que intentar evitar Comer tanto procesado Bajar un poco El consumo de azúcares De las bebidas Adulcoradas Azucaradas De las energéticas Por supuesto Y seguir potenciando Una alimentación Pues con rica En frutas y verduras Con legumbres Cereales integrales Como hemos hecho siempre Desde luego Que al final Eso es lo que hay que recuperar Que vamos La dieta mediterránea Es la envidia Yo creo De muchísimos países En el mundo Y no podemos Ni mucho menos Dejarla atrás Y obviarla Hoy Como decíamos Eva El autobús Esta máquina Del tiempo De la Fundación Máfre Está en Valladolid Pero no sé Si hay previsión De que vaya A otros puntos Por ejemplo De Castilla y León Sí De Castilla y León Sí En Valladolid Vamos a estar aquí En la Plaza de España Desde hoy Hasta el sábado En horario De 10 a 2 Y de 4 a 8 Y luego continuamos La ruta Donde iremos Hacia León Y Ponferrada Todo esto De lo que estamos hablando Todas estas pruebas Todos estos informes Que nos ha contado Hace unos minutos Tan detallados Y bueno Pues tan interesantes Que yo creo Que son para conocer Cómo estamos De salud En este caso ¿Son gratuitos? ¿Cualquiera que se pase Por allí Va a poder contar Con estas pruebas De manera gratuita? Totalmente gratuito Totalmente gratuito Pues oye Invito a todos los ciudadanos A que se pasen Porque bueno Además luego Les vamos a entregar Una guía Que se llama 5 claves para vivir Más y mejor Que desarrolla En cada capítulo Multitud de consejos De lo que podemos hacer Para cuidarnos más Y siempre se van a poder Llevar algo positivo Y algo en lo que pueden mejorar Y yo creo que también Importante Eva Para ir cerrando Esta conversación ¿Qué consejos? Ya has dado Alguna recomendación Anteriormente Durante toda esta charla Que estamos manteniendo Pero bueno Yo creo que también Es importante Insistir Una mil veces ¿Qué consejos En líneas generales Le podemos dar A un ciudadano Para ganar Esos años de vida Que nos ha contado Usted anteriormente? Pues igual que hablábamos Antes De esa alimentación saludable Yo también apuntaría La realización de actividad física De manera regular No hay que hacer grandes cosas Con caminar 150 minutos A la semana Por ejemplo Es suficiente Sin olvidar hacer Un par de días a la semana De ejercicios de fuerza Para darle resistencia A nuestros músculos Y tener una vez más saludable 150 a la semana Me ha dicho A la semana Estamos hablando de por ejemplo Media hora Cinco días a la semana Vamos Yo creo que eso está Alcance de prácticamente cualquiera Y más en una ciudad Como esta Que puedes caminar Aprovechar Buscar también Espacios verdes Para dar un paseo En la naturaleza Y el aire libre Que siempre es saludable También es importante Ya no solo por ejemplo Se me está ocurriendo Que acudan a este autobús A esta máquina del tiempo Personas adultas Ya en una edad Mediana edad Incluso edad un poquito más avanzada Pero también es importante El hecho de ir a la base Ir a la población más joven Incluso a los niños Ya que empiecen Pues a acudir a los colegios En primaria por ejemplo Me viene a la cabeza Es algo en lo que Ellos evidentemente Tienen toda la vida por delante Y cambiar estos hábitos de vida O mejor dicho Imprimir desde el principio Estos hábitos de vida Para ellos Es mucho más fácil A lo mejor que para una persona De más edad Pero también es algo Que se debe hacer El hecho de ir ahí A la base A los más jóvenes Por supuesto Por supuesto Los hábitos saludables Desde la infancia Y en la adolescencia No solamente ayudan Para evitar La presencia de enfermedades Sino que ayudan A consolidar Estilos de vida saludables En la vida adulta Nosotros por ejemplo En Fundación Mafre Tenemos programos educativos Precisamente Que llevamos a los colegios Para fomentar eso Desde el principio Esta campaña Es cierto Que está un poco más orientada A la población mayor Que también es cierto Que somos los que estamos Un poco más preocupados Por nuestra calidad de vida Ciertamente Pero cualquier ciudadano Es bienvenido Y cualquier adulto Va a beneficiarse de ella Pues como hemos visto Hoy y durante estos días Hasta el sábado En la plaza de España De Valladolid Junto al colegio Antonio García Quintana Esta unidad móvil La máquina del tiempo Y después por Ponferrada Por León También va a estar presente Para hacernos ver Lo importante Que es llevar un estilo De vida saludable Y la cantidad de años Que ya nos ha hecho La doctora Eva Aranz La cuenta Le podemos ganar A la vida Si nos cuidamos Y si ponemos De nuestra parte Doctora Aranz Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y que vaya todo muy bien Durante estos días Un saludo Muchas gracias Un saludo Bueno Iván Pues ya hemos escuchado Todos los oyentes De Vive Castilla y León Esos consejos Creo que no son Demasiado difíciles De llevar a cabo Las cosas como son Porque evidentemente Son situaciones Que están al alcance De la mano Así que los vallisoletanos Tienen la opción Como hemos escuchado Desde hoy Y hasta el sábado De acercarse Por esa máquina del tiempo Y posteriormente León Ponferrada Van a ser las paradas De esta caravana Organizada por la Fundación Mafre Así que todo el mundo En la medida de lo posible A cuidarse mucho A ganar Años de vida Como nos decía La doctora Eva Aranz Porque está en nuestra mano Imagínate que de repente Por hacer las cosas bien Ganamos 14 años de vida Como nos decía La doctora Aranz Pues hombre Yo creo que A todos nos gusta eso Es importante Además 14 años de vida Que se dice pronto Pero vamos Es absolutamente Muchos años Y sobre todo Cuando ya vamos cumpliendo Y nos vamos haciendo mayores Cada año Se agradece Muchísimo Nosotros por suerte En teoría Todavía nos queda Bastante por llegar No sé si tienes ganas De conocer Las decisiones Y los asuntos Que se han aprobado hoy En el Consejo de Gobierno De la Junta Siempre Porque son aspectos Que influyen En el día a día De los castellanos y leoneses Así que nada Aquí me quedo Escuchando a David Alonso Bueno pues ya tenemos ahí a David Que está llamando a la puerta De este estudio de Viverradio Y vamos enseguida Con el Consejo de Gobierno Diego Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo Iván Hasta luego En Viverradio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Te escucho en la mañana Escucho noticias Te escucho entrevistas Soy muy fan de los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además es la sensación De que siempre tengo Alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Es usar transistor A todos lados Hasta dormir Vale Era un momento En el que escuchaba también la radio Y empezaba a descubrir La radio Se te hagan un hombre Sin principio ni fin Viverradio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En Viverradio Con Iván Álvarez Dos y treinta y tres minutos de la tarde Vamos a seguir con la actualidad política De Castilla y León Y como cada jueves Pasa por esa reunión semanal Del consejo de gobierno De la junta de Castilla y León Que se celebra en la sede De la presidencia Una reunión en la que se han abordado Los nuevos acuerdos Aprobados por el ejecutivo autonómico Y donde también El turno de preguntas Ha servido para conocer La posición del gobierno Sobre algunos de los asuntos Que están relacionados Lógicamente Con la actualidad Siguiendo este consejo de gobierno Ha estado nuestro compañero David Alonso David, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Iván Bueno, ¿qué ha dado de ser? Tercer día seguido Que estamos tú y yo aquí juntos Una semana cargada de política Y más que lo va a estar Porque a partir de hoy Que empieza esa campaña ya Directamente de las elecciones europeas Lo he comentado antes en los titulares Después con Lidia Vega Vamos a repasar Todos los mitins Que ya se van a celebrar hoy Todos los actos que hay En Castilla y León Ya conocemos algunos De cara mañana Y bueno Las próximas fechas Hasta que termine la campaña 15 días cargaditos Cargaditos Y voy a pensar en un tema Para que me cuentes mañana Ya que dices que llevamos Tres días consecutivos Vamos a centrarnos En ese Consejo de Gobierno Donde el principal asunto aprobado Ha sido en materia de vivienda En concreto En regeneración urbana 17 millones de euros Pone sobre la mesa La Junta de Castilla y León Para impulsar La rehabilitación de viviendas En los municipios de León Miranda de Ebro Ponferrada Soria Y Valladolid Estas acciones Se llevarán a cabo En 784 domicilios Tanto edificios Como viviendas Unifamiliares La inversión total Alcanzará los 30 millones de euros Con aportación también De los ayuntamientos Y de los propios Inquilinos El objetivo es reducir El consumo de energía Y impulsar la regeneración urbana Vamos a detallar rápidamente Cuánto dinero va Para cada uno de estos municipios En León Se van a destinar 4,2 millones Para 250 viviendas En Miranda de Ebro 3,7 millones Para 150 viviendas Otro 1,7 millones Será para rehabilitar 100 viviendas En Ponferrada En Soria Recibirán 3,5 millones Para actuar En 140 viviendas Y por último En Valladolid La inversión Alcanzará los 3,6 millones Para 144 viviendas Estos 17 millones de euros La aportación directa De la Junta de Castilla y León Contando con fondos europeos De la nueva generación Del mecanismo de recuperación Y resiliencia Y si incorporamos a esto Las aportaciones Que corresponde hacer A los vecinos De estas viviendas Más La que corresponde hacer A los ayuntamientos La inversión global De la que estamos hablando Supera los 29 millones de euros Por tanto 29 millones de euros Para inversiones En Castilla y León En materia De rehabilitación De edificios Y de viviendas Estamos hablando Que se van a beneficiar De esta actuación Un total de 784 viviendas Y por tanto Es un dato A tener en cuenta Dentro de los compromisos Que asumimos En materia de viviendas Y 784 viviendas 784 familias Por tanto Que mejoran Su situación De la calidad De la vivienda Que tienen disponible De nuestra comunidad autónoma También dentro De la consejería De medio ambiente Se han aprobado 5,8 millones Para tratamientos Preventivos Contra incendios En dos comarcas De Palencia Y en otras dos De Valladolid Y ya dentro Del departamento De familia Se ha acordado Una subvención De 500.000 euros Para el proyecto Atrapadas Un programa Recordemos Que ofrece Atención integral A mujeres Víctimas De la explotación sexual Muy importante Que se pongan en marcha Este tipo de iniciativas Y este tipo de programas Para ayudar A todas esas mujeres Que son víctimas Como nos está comentando David Estos son los principales Acuerdos Alcanzados en la reunión Del Consejo de Gobierno De este jueves Donde también Hemos tenido Tiempo de conocer Como ya les hemos comentado La posición de la Junta Sobre algunas cuestiones Que rodean la actualidad De Castilla y León Vamos a empezar Si te parece Por un asunto Que sé que te va a hacer Especial ilusión Y es que el consejero De Economía Y portavoz Carlos Fernández Carrido Ha avanzado Que en menos de un mes Se va a publicar Ya la orden Para elaborar Los presupuestos generales De Castilla y León Para el año 2025 Una orden que ya tiene Un primer borrador Y que una vez que se publique Servirá para poner en marcha Toda esa maquinaria administrativa Con el que desarrollar Los presupuestos De Castilla y León Del año que viene Estamos efectivamente Ya trabajando En la orden de elaboración De los presupuestos Para el año 2025 Tenemos ya una primera redacción Formulada Hoy hemos tenido Comisión delegada Del gobierno Previo al Consejo de Gobierno Este es uno de los asuntos Que hemos tratado En las consejerías Que estamos allí Representadas Que fundamentalmente Lo somos Las que tenemos A una competencia En el ámbito económico Ahora hay un trámite Administrativo Para llevar a cabo Yo creo que antes de un mes Estaremos ya Garantizando la publicación De esta orden De elaboración Del presupuesto Para el año 2025 Y estaremos ya trabajando En el mismo Que también es un elemento básico En esta idea De la estabilidad De la confianza De la seguridad De la que hemos hablado Anteriormente Unos presupuestos Como acabamos de escuchar A Fernández Carrero Que ha dicho Sirven para dar Estabilidad y confianza A la ciudadanía Algo que ha contrapuesto Con lo que ocurre En el gobierno de España Que esta semana Ha sufrido un varapalo En el Congreso Con la ley Contra el proxenetismo O con la retirada Últimamente De la ley del suelo El portavoz ha explicado Que desde la Junta Se centran en ofrecer Estabilidad y confianza Y ha deseado Que esa misma Estabilidad y confianza La tenga el gobierno de España Yo creo que la estabilidad Es fundamental Para la confianza Y la confianza Es esencial Para la inversión Y el crecimiento económico Yo creo que Todas las administraciones públicas En la medida De nuestras posibilidades Tenemos que favorecer La estabilidad Y tenemos que favorecer La confianza Desde la Junta De Castilla y León En lo que nos corresponde Ya ven ustedes Que nos centramos Fundamentalmente En favorecer La estabilidad Y la confianza Por supuesto Que sería bueno Que en España También hubiera estabilidad Pero esto no nos corresponde A nosotros Ni es nuestra función Ni tenemos que ser nosotros Los que digamos A los demás Como tienen que hacerlo Sí que en la parte Que nos corresponde Que no es pequeña Porque somos Una administración pública Importante Con importantes competencias Intentamos avanzar En esa dirección Siguiendo con temas de actualidad El portavoz Se ha referido también A la toma en consideración Ayer en las cortes De la modificación De la ley De sanidad animal Un proyecto polémico Porque abre la puerta Que veterinarios privados Sean los que realicen Los saneamientos animales No obstante No obstante El portavoz Ha defendido Que desde la junta Siempre se escuchará Lo que digan Veterinarios y ganaderos Para erradicar Y prevenir Estas enfermedades animales Nosotros estamos siempre En un proceso De mejora continua De todo lo que es El tratamiento Y la gestión De las enfermedades Vinculadas a los animales Y también de facilitar A los ganaderos Sus tareas Ayer además Creemos que fue un buen día En Castilla y León Porque Las cortes de Castilla Aprobaron Con un amplio consenso Sin ningún voto En contra La toma en consideración De una proposición de ley Que va en esa dirección En la dirección De mejorar la sanidad animal Y en la dirección De facilitar la tarea Y el trabajo Que tienen que hacer Los ganaderos Por tanto Cualquier actuación Que tenga que ver Con la mejora Del sector ganadero Y la mejora De la salud animal Va a ir en esa dirección Presupuestos Estabilidad Y saneamientos animales Han sido algunas De las preguntas Formuladas Al consejero En la rueda de prensa No sé si Hay algún otro tema David Y haya dado algo más de sí Este consejo de gobierno Dos cuestiones rápidas Iván En primer lugar El portavoz Ha querido agradecer A la consejería de industria A la patronal Al CEO Y a los sindicatos Comisiones Obreras Y UGT La unanimidad Alcanzada esta semana Para aprobar El calendario de festivos De Castilla y León Para el año 2025 Un calendario Que recordemos Ha sido fuente de polémica Tanto en el 22 Como el 23 Con aquel cambio Hace dos años De la fiesta de Villalar Por la de Santiago Apóstol Del día 25 de julio En cualquier caso Fernández Carrera ha valorado Lo positivo de este acuerdo Quiero agradecer El papel activo Que han tenido En este acuerdo Tanto la Junta de Castilla y León Como las organizaciones Sindicales UGT Y Comisiones Obreras Como la organización empresarial CEO de Castilla y León Que lógicamente Han tenido esta visión De intentar Llegar a acuerdos De buscar posiciones comunes Yo creo que esto es positivo Hay pocos acuerdos Del diálogo social En España En estos momentos En los que Participen Administración Sindicatos Y organizaciones empresariales Y que en Castilla En esta semana Hayamos alcanzado uno Me parece digno De reseñarlo Porque refleja Claramente La vocación De nuestra comunidad De que el diálogo Sea un elemento básico Pero también Que vayamos cumpliendo Los trámites Que vayamos Dando seguridad Y por último Sobre la tensión política Entre España y Argentina Tras esos cruces de acusaciones De Óscar Puente Javier Milei O Pedro Sánchez El portavoz de la Junta Ha pedido que se rebaje la tensión Y ha confiado En que esto no afecte A las inversiones De Castilla y León En el país argentino En los dos países Donde actualmente Tenemos más nivel de conflicto Que Si me permiten Y he interpretado su pregunta Serían Argentina e Israel La situación De Castilla y León De superávit comercial En ambos países Castilla y León Exporta más De lo que importa A Argentina El año pasado último Le exportamos 44 millones de euros Y a Israel Castilla y León Le exportó En el último año 82 millones de euros En el caso de Israel Exportamos cuatro veces más De lo que importamos Porque en concreto El nivel de exportaciones Fueron 82 millones 273 mil euros Y las importaciones 19 millones 733 mil euros Bueno pues hasta aquí Todo lo que ha dado de sí El Consejo de Gobierno Desde jueves 23 de mayo Comentábamos hace unos minutos David De cara a las elecciones europeas Del próximo 9 de junio Que hoy A la medianoche Comienza De forma oficial La campaña electoral Con esos mítines De los partidos políticos Aunque ya los primeros Se van a celebrar esta tarde Te lo sabes de memoria Más o menos Horario Ciudades Sí, no sé de memoria A las 5 No, no, sí Los voy a contar ahora La gracia es que me dijeras que no Yo te iba a decir Pues ahora viene Lidia Veiga Se pasa por aquí Por el estudio de Castilla y León Para contárnoslo todo Bueno, de todas formas Presta atención Igual me va a ir a una hora O a una plaza No tengo ninguna duda Que te bailan las horas Las plazas y los partidos Compañero David Alonso Jefe de la sección de Castilla y León En los periódicos de Promecal Nos escuchamos, bueno Cualquier día No me atrevo Si me atrevas Porque igual estamos aquí Mañana otra vez Un fuerte abrazo Muchas gracias Seguimos En Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor La radio se ha dejado descubrir La radio se está en nombre sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En Viverradio Con Iván Álvarez 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde Y como les acabo de comentar Vamos a repasar todos los actos electorales Todos los mítines que se celebran hoy en Castilla y León Con motivo del inicio de la campaña de las elecciones europeas Que se van a celebrar el próximo 9 de junio Y para repasar todas las horas Y todos los lugares donde se celebran estos actos electorales Tenemos con nosotros a nuestra compañera Lidia Vega Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, estás preparada para contárselo todo, ¿no? Estoy preparada con agenda en mano Para que no se nos pase ninguna hora Y lo tengamos todo clarito Para que nadie se enfade Vamos a ir por orden cronológico Vamos a comenzar con un acto Que se celebra a las 5 de la tarde Y que ha organizado Podemos El coordinador general de Podemos Castilla y León Pablo Fernández Y Almudena Villarreal Integrantes ambos de la candidatura de Podemos A las elecciones europeas Atienden a los medios de comunicación Con motivo de este arranque de campaña electoral En la Plaza Fuente Dorada de Valladolid A las 5 de la tarde Un poquito más tarde A las 6 tendrá lugar Lidia Un acto del Partido Popular El presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañoco Participa en un acto de campaña En el Museo del Patio Herreriano de Valladolid Junto al presidente provincial del partido Conrado Iscar Y también junto al candidato de PP de Castilla y León A estas elecciones Raúl de Laoz Como decíamos Perdona Museo Patio Herreriano 6 de la tarde Estamos con estos dos primeros actos Podemos en Valladolid También el Partido Popular En la capital vallisoletana Y ahora a las 8 de la tarde Vamos a cambiar de ciudad ¿Verdad? Pues sí Porque nos vamos a ir hasta León El presidente de Vox Santiago Abascal El miembro del Comité Ejecutivo Nacional De la Formación Y vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo Y el candidato del partido A las elecciones europeas Jorge Buchadé Intervienen en un acto de pre-campaña En la Plaza de San Marcelo En León A las 8 Ahora también De León A Salamanca Con un acto que vuelve a celebrar El Partido Popular Un poquitito más tarde Que el que acabamos de comentar A las 8 y cuarto Fernando de Mañoco Participa en la Plaza de los Bandos De Salamanca En un acto de apertura de campaña Junto a la secretaria general del PP Cuca Gamarra El presidente provincial Carlos Carballó Y el candidato Raúl de Laoz Por la noche es el turno Del partido socialista Pues sí A las 12 menos cuarto de la noche La ministra de Igualdad Ana Redondo Y el secretario general Del PSOE de Castilla y León Luis Tudanca Y la candidata socialista Al Parlamento Europeo Irache García Participan en este acto De inicio de campaña Del PSOE En Valladolid En la caseta del partido En la calle Ferrari Esquina con la calle Teresa Gil Y un poquito más tarde Lidia Vamos a vivir Una de las habituales imágenes Cada vez que da comienzo Una campaña electoral ¿Verdad? Esa pegada de carteles Va a tener lugar A las 23.59 En León Los carteles de Vox Con Juan García Gallardo Y Jorge Buchadé En la plaza Pícara Justina A las 23.59 Comienza en esa pegada Pues ya lo han escuchado Podemos PP PSOE Y también Vox Que van a celebrar actos Durante esta tarde noche En ciudades como Valladolid Salamanca Y León Pero vamos conociendo Cada vez más actos Relacionados con esta campaña electoral Y ya tenemos también Algunos Lidia Programados para mañana ¿Verdad? Pasamos de página Vamos a la hoja de mañana En nuestras agendas Y a las 11.30 de la mañana Tudanca Secretario General Del PSOE En Castilla y León Va a presentar A los candidatos socialistas De Castilla y León A las elecciones Al Parlamento Europeo Estará acompañado Por Irache García El número 2 Y va a tener lugar Este acto En Valladolid Como decíamos A las 11.30 Y tenemos otro del Partido Popular Un poco más tarde Mañana 12.30 En Ponferrada Mañueco Ester Muñoz La presidenta provincial Del PP en León Y la candidata A las elecciones Lidia Coca Estarán Como decíamos En esa localidad Leonesa En Ponferrada A las 12.30 Por la tarde Va a hacer nueva visita El Partido Popular Por Castilla y León Bueno pues Por ejemplo A las 6.00 menos cuarto Se van a dar un paseo Y luego ya Un poquito más tarde Tienen otro acto A las 6.00 menos cuarto Van a dar un paseo Por Benavente Y luego El acto electoral Va a comenzar A las 7.30 de la tarde En la localidad zamorana De Mozart De Valverde Estarán Fernández Mañueco Y José María Barrios Que es el presidente Del PP de Zamora Pues esos son los actos Programados para hoy Y mañana Con motivo de este inicio De la campaña electoral Pero tenemos más fechas Porque el próximo sábado 1 de junio El presidente del gobierno Pedro Sánchez Va a estar en Valladolid En el que será El principal acto De campaña Del partido Socialista En nuestra comunidad Un acto Que va a contar Como digo Con la presencia De Pedro Sánchez El presidente del gobierno Que estará acompañado Por Teresa Rivera El nombre Que encabeza La lista Socialista A esas elecciones europeas También estará Irache García El secretario general Del PSCIL Luis Tudanca Y estarán acompañados Por dos vallisoletanos Los ministros Ana Redondo Y Oscar Puente Alberto Núñez Feijó El presidente Del partido Popular También va a visitar Valladolid También va a visitar Castilla y León Aunque todavía falta La fecha por confirmar Nos acaba de contar Lidia Que hoy Santiago Abascal Va a estar en León Y es que la próxima semana El próximo jueves Va a estar también En Valladolid Y Yolanda Díaz Presidenta Bueno Vicepresidenta Del gobierno Líder De sumar A nivel nacional También va a visitar Nuestra comunidad Así que los principales Representantes De los cuatro principales Partidos de nuestra comunidad Lidia Van a estar En Castilla y León Durante esta Campaña electoral De cara a unas elecciones Europeas Que se antojan Muy importantes Para decidir Esos asuntos En Bruselas Así que estaremos Pendiente de todo ello Y lo vamos a contar aquí En la sintonía De Vive Castilla y León Lidia Muchísimas gracias Muchas gracias Buena tarde Y por cierto Que hemos conocido Hace unos minutos Los resultados Del primer sondeo La primera encuesta Del CIS Que da al PSOE La victoria En esas elecciones europeas Del 9 de junio Con 5 puntos de ventaja Sobre el Partido Popular Según este CIS De Tezanos El Partido Socialista Conseguiría Entre 21 Y 24 Eurodiputados El Partido Popular Entre 18 y 20 La tercera formación Sería Vox Con 5 6 Representantes Después llegaría Sumar Con 4 Podemos Con 2 o 3 Y luego Otras formaciones Como ahora Repúblicas Junts Ciudadanos O como digo Formaciones ya Un poquito Bueno pues Más pequeñas Y con menos representación En el territorio nacional Tendremos mucho tiempo Para hablar de estas elecciones europeas Hasta el próximo 9 de junio Te contamos las noticias del día Y hablamos de todo lo que pasa En cada una de las provincias De Castilla y León Mantente conectado a tu ciudad Con Vive Radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Dos y cincuenta y dos minutos Y todavía nos quedan cuestiones por repasar Sí, todavía nos queda alguna Porque pasan muchas cosas Durante la jornada de hoy En Castilla y León Y ahora vamos a escuchar Al presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco Que como ya nos ha comentado Lidia Veiga Esta tarde Va a estar tanto en Valladolid Como en Salamanca En esos mítines del Partido Popular Pero esta mañana También hemos tenido la oportunidad De escucharle en otro acto En este caso Ha estado en el Fórum Evolución de Burgos Participando en el acto De inauguración Del tercer Congreso De la Industria Alimentaria De Castilla y León Organizado por Vitartis Y en este acto El presidente de la Junta Ha anunciado un plan Para la industria alimentaria Que llegará Según ha dicho Fernando Fernández Mañueco Pronto para reforzar Su carácter estratégico Pronto presentaremos El plan de industria agroalimentaria De Castilla y León Cuyo objetivo es Reforzaros Como sector estratégico Lo sois Pero reforzaros todavía más Y también quiero decir Que pedimos al gobierno central Que el nuevo PERTE agroalimentario Sea capaz de llegar A todas las empresas Que ahora sí sea capaz De llegar a todas las empresas A toda la realidad productiva De nuestra agroalimentación Nos parece un objetivo Que debe cumplir El gobierno de España Son declaraciones Como digo De Fernández Mañueco En la inauguración De este tercer Congreso De la Industria Alimentaria De Castilla y León Organizado por Vitartis En el Fórum Evolución de Burgos Y que también sirve para conmemorar Los 15 años de existencia De este clúster Del sector agroalimentario De la comunidad Vamos a escuchar ahora Al presidente de Vitartis A Santiago Miguel Somos un sector muy importante Dentro de la región Sobre todo desde el punto de vista De la industria Somos el primer sector Gozamos de muy buena salud Y yo creo que debe de servir De palanca Para abordar El crecimiento Que queremos Tener como sector Y como empresas Y es un poco Lo que vamos a analizar En este Congreso Que vías podemos tener De crecimiento Y una de ellas Estoy seguro De que va a salir Puede ser El mercado exterior Estamos hablando Del sector agroalimentario Que según las cifras Que han anunciado Esta mañana En este Congreso Organizado por Vitartis Mueve 14.000 millones De euros de facturación En nuestra comunidad Y genera 47.000 puestos de trabajo Son 14.000 millones De facturación Los que tiene el sector En Castilla y León Y 47.000 Los puestos de trabajo Que se generan Es una industria Con un componente Manufacturero muy importante Y por tanto Generador de muchos Puestos de trabajo Es evidente que para Poder abordar ciertos retos Tienes que tener tamaño Y si hay algo Que caracteriza A este sector Es la atomización El pequeño tamaño De las empresas Entonces Facilitar el crecimiento De estas empresas Y además Vitartis de alguna manera También congrega La posibilidad De colaboración Y de networking Y de hecho Se hacen muchísimos Trabajos En los que participamos Todos los socios De la asociación Y eso nos ayuda A conseguir retos Que de manera individual Sería muy complicado Poder conseguir Este sector agroalimentario Al que el presidente De la Junta Define Como un sector líder Que crea empleo Y que fija población En Castilla y León De la industria agroalimentaria De Castilla y León Que está siempre Entre las más potentes De España Siempre está En el podio de honor De la industria agroalimentaria De toda España Además Nos hacéis líderes En numerosas Producciones Agrarias Hacéis del sector primario Le dais muchísima fortaleza Estáis apostando Por los proveedores locales Mantenéis casi 50.000 Puestos de trabajo Como ya bien ha dicho La alcaldesa Exactamente 47.000 empleos En algo muy importante Se ha dicho Y nos vamos a despedir Como hacemos cada día Con la información del tiempo Daniel Angulo Compañero Muy buenas tardes Hola Iván Muy buenas tardes Y muy buenas tardes Amigos oyentes De Vive Radio Y Vive Castilla y León Bueno pues hoy Ya hemos tenido Un amanecer más fresco Porque los cielos Como bien comprobamos Ayer por la tarde A pesar de que volvieron A producirse chubascos Sobre todo en la zona Norte de León Norte de Palencia Norte de Burgos Pero ayer ya En la mayor parte de la región Los cielos se quedaban Despejados por la tarde Y esta noche También se quedaban Despejados En el norte de Burgos Y eso ha favorecido Como digo Que amanezcamos Con temperaturas más bajas 3.5 ha sido la mínima De Burgos Que han amanecido Con cielos despejados Aunque luego Como ha entrado viento Del norte durante la mañana Han ido apareciendo nubes En León Cielos despejados Tienen ahora sol Y la temperatura La temperatura ha sido la mínima Esta pasada madrugada Al amanecer De 2.6 tan solo Temperaturas que parecen Increíbles para estar ya A finales de mayo 6.1 ha sido la mínima De Palencia 6.1 ha sido la mínima Que ha marcado el observatorio Situado en la capital Vallisoletana 6.8 ha sido la mínima De Zamora 7.2 en Salamanca 4.6 en Ávila 5.6 en Segovia Y 4.4 ambiente fresco Hoy al amanecer En Soria Donde también estaban Los cielos despejados Aunque ahora Por la zona De la Sierra del Urbión Están apareciendo Algunas nubes Bueno pues hoy Esperamos algo De lluvia Pero solo en el norte De Burgos Algo en el norte De Palencia Quizás por el norte Nordeste de León En esas zonas montañosas Si que se puede esperar Algo de un chubasco Alguna llovinda Esta tarde En el resto Ya lo estamos comprobando Dominan los cielos Poconubosos o despejados Excepto en la mitad Norte de Burgos Donde al entrar Ese viento del norte Arrastra las nubes Del Cantábrico Unas nubes Que de todas formas Van a ir dando paso Según avanza la tarde A cielos poconubosos También Con alguna nube alta Algún cúmulo Que se puede escapar Hacia la provincia de Palencia Por el norte de León Quizás hasta Valladolid O Segovia Ya sabemos que hay Un corredor Por la provincia de Burgos Donde entran esos vientos Del norte Y arrastran las nubes Desde el Cantábrico Hasta el sistema central Por eso digo que En Segovia y Soria También se pueden esperar Algunas nubes Pero nada más Y en el resto Cielos despejados Con unas temperaturas Ya que empiezan hoy A estar en Soria Pues rondando los 19 grados Pero en Valladolid Por ejemplo En Salamanca Por encima incluso De los 20 grados Esperamos 21 grados La más corta Y debido a esa influencia Que va a tener El viento del norte Se va a quedar en Burgos Donde te van a tener Una máxima de 17 grados Y para mañana Ya sí Situación anticiclónica Total Con bajas presiones Relativas sobre la península Debido a las altas temperaturas Que ya se van a producir En Andalucía Y zonas del Mediterráneo Y ya mañana Con temperaturas Más atención Por encima claramente De los 20 grados En todas las capitales De provincia Excepto Burgos Que se va a quedar ahí Un poco corta Con 19 grados Rontando los 20 grados El resto Por encima de los 20 Y llegando Hasta los 25 En Zamora Así que ya mañana Con una jornada De calorcito El sábado también Temperaturas altas Y el domingo También ambiente agradable Pero con aumento De nubosidad Por la tarde Lo iremos matizando mañana Y también mañana Volveremos nosotros A partir de la una Con Más Vive Castilla y León Ahora les vamos a dejar En compañía De los servicios informativos De Vive Radio Sean felices Y pasen buena tarde Hasta mañana Adiós ¡Gracias!